Presentamos En el clásico de la mañana, el drama de la familia salvadoreña Retratado en La Llamada 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 ¡Shh! ¡A la tierra! ¡Qué cosa! ¿Qué pasa? Quizás fue... Ah, lo mejor también fue mi... Fue no... Fue las... Las empanadas que me harté. Quizás estaba soñando yo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Ay, que me siento, me siento así... Bien dicen que no hay que hartarse de cebolla y tomate en la noche... ¡Ay! ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Yo y bulla, hombre. ¿Cómo va a salir bulla? Te estoy... Te estoy diciendo que yo oí bulla. ¿Cómo vas a oír bulla? Ya. ¡Ah! ¡No puede haber bulla llegada! ¡Ay! ¡Oí! ¡Oíste! ¡Ahí va! ¡¿Qué pasa, Sandor?! ¡Son dos, oíste! ¡Son dos! ¡Tres! ¡¿Qué pasa, Sandor?! ¡Oíste! ¡¿Qué pasa, Sandor?! 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 Oíste, estaban subiendo... Venían subiendo la escalera, ¿viste? ¿Qué estás atrasando? ¡Huevo, yo no...! ¡No salí! ¡No jodas vos, Sandor! ¡Sali! ¡Ahí está! ¡Sus! ¿Oíste? ¿Me ronan de qué ronan? ¿Oíste? ¿Qué ronan de esta mierda? ¿Oíste? ¡Eh! ¡Ságanlo, ladrones! ¡Cállate! ¡Dame, dame! ¡Dame! ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? ¡La pistola! ¡La pistola! ¡Calla! ¿Oíste? ¡La pistola! ¡Me fueron! ¡Me fueron! ¡La pistola! ¡Que se fueron o no se fueron! ¡Se callaron o no se callaron! ¡Quizás ya se fueron! ¡Quizás ya se fueron! ¡Anda a ver! ¡Anda a ver vos! ¡Anda a ver vos! ¡Anda a ver vos, hombre! ¡Si ya se fueron! ¡Si ya se fueron! ¡¿Cómo voy a ver?! ¡¿Cómo voy a ver?! ¡Si ya se fue! ¡Ya no hicieron boya! ¿Y por dónde se habrán zampado? ¡Sólo que yo pienso! ¡Mmm! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Empujaron el chinero! ¡Sí! ¡Te están hueviando el chinero! ¡No tanto! ¡No! ¡Oye! ¡Están empujando! ¡Anda a ver vos! ¡No! ¡Que me vea! ¡Que me vea tanto! ¡Anda a ver! ¡Anda a ver! ¡No! ¡Ojalá tu nana no se vaya a levantar y no la van a hacer! ¡Levantada la van a hacer! ¡Sí! ¡Ojalá tu nana no vaya a oír! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Anda a ver! ¡Espérate! ¡Mira a ver! ¿Y cuánto es? ¿Qué pasa? Que se ven que se ha zampado un gran montón de gente ¡No! ¡Pero la verdad que habrá pasado! Yo oí como... Yo oí voces así como... Y pasos como de tres personas ahí ¡Pero sí! ¡Pero yo no voy a saber cómo va a la mente! ¡Espérate pues, hombre! ¡Voy a ir! Mira, si algo me pasa va a ser tu culpa semejante bruto, ¿oíste? ¡Vos tenías que andar de papi! ¡Yo te iría! ¡La puerta! ¡Siguramente no le zampaste y ya había la puerta! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Chulo! ¿Y vos? ¿Cómo que yo no? ¡Vos! ¡A la... ¡Al! ¡Ya viste! ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron! ¡Se fueron! ¡Anda bien! ¡Anda bien! ¡Anda bien! ¡Anda bien! ¡No vayas a salir chulona semejante bruta! ¡No! ¡No! ¡Ponete una bozada! ¡Ponete una bozada! ¡No! ¡Cubrite la chulona! ¡Ah! ¡Cubrite la chulona! ¡Parece la figuanaba, fíjate! ¡No! ¡Así por lo menos hubiera salido asustado a los ladrones! ¡Talbien se hubieran ido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué ladrón de cosas que han hecho! ¡Mira! ¡Bruta! ¡Semejante bruta! ¡Se metieron los ladrones! ¡Sándor! ¡Ay, señor! ¡Para qué es que pasa! ¡Señora! ¡Cállese, hombre! ¡Se metieron los ladrones! ¡Se metieron los ladrones! ¡Se metieron los ladrones! ¡Mira, eh! ¡No! Y... ¡Y eso es lo que debe haber pasado, fíjate! ¿Qué? ¡Vos no lo viste! ¡Vos no cerraste bien la puerta! ¡Yo lo cerré! ¡Yo tenía! ¡Anoche estábamos viendo 24! ¡Y yo tenía que cerrar la puerta! ¡Parece! ¡Dejante bruta! ¡Mira! 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 ¡Mira lo que falta! ¡Que... ¡Que desgraciada! ¡Que desgraciada! ¡Mira! ¡Me robaron la licuadora que me saqué allí en el club del hogar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el martillo nuevo! ¡Se llevaron la almágana! ¡Mira esto! ¡Hasta la cuchara se llevaron, hombre! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Hombre! ¡Hay que llamar! ¡Mira! 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 ¿Y estos desgraciados, maldito? ¿Por qué estuvieron que quebrarlas a再來? ¿Por qué no se las llevaron? ¡Hombre! ¡Mira! ¡Y verdad! ¡yn jugar! ¡¿Deมา tú! ¡Jack! ¡Que no te voy a seguir hija! ¡Hijales mamá! ¡A gente que 그러ve! ¡ICIORSE! Bajo de... ¿Dónde? ¿Cómo van a zampar los vidrios ahí, señora? ¡No se abruta! Es que... Pero mirá, es que lo que... Sabe lo que vamos a hacer, sabe lo que voy a hacer mejor, mirá, mirá, mirá la ventana, mirá las ventanas. Eso. Aquí están las ventanas, ya han visto que no se metieron para las puertas, yo se rey, yo sabía que había cerrado las puertas, amor. ¿Qué pasa, hombre? Sabes lo que vamos a hacer, hombre. Ya, deje esa babosada, yo voy a arreglar ahí, hombre. ¿Cómo me vas a arreglar la cocina a venir más a poner, hombre? Dejá, te estoy diciendo, hombre. Sabes lo que vamos a... Vamos a tener que reforzar las defensas de la casa. Vamos a tener que reforzar las defensas y voy a cambiar la chapa, no vaya a ser que se hayan hueviado las... peligrosos, no vuelvan a zampar, hombre. Ah, cambié la chapa y a quién le vas a hablar. Mirá, anda donde, este, donde el Goyo. Ya me, ya, ah, no. Anda donde el Goyo. A mí no me estás mandando. ¿Cómo que no te estás mandando? No, no. Toda la vida le está la cama y le dice que... Mirá, si esto no necesita nada, hombre. No. Anda donde el Goyo. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, bruta? No jodas, hombre. No. Si esta ha sido tu culpa también. No es culpa a mí, ya. Si vos no durmieras como que dos animales piedras, como que dos animales invernaderos... No, no otra cosa hubiera pasado. No. ¿No qué? No se ha sido así. Se me hagas bruta, mira. Yo no quiero ir. Vení, 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 vení. No. Vení. No. Oye, si. Vení, te estoy diciendo. ¿Por qué me he picado en la cabeza? Mira, para que te baje el cerebro, se te dé vuelta, hombre, y te funcione. Ah, che, no te estoy jodiendo, hombre, que así le voy a hacer a todos, me jodero, oigan. No me mereces más, que más. Mira, bruta. No quiero que me... ¿Cómo digo? Mira, mira, tu nana, decíle que la voy a dejar viendo para atrás, decíle que no me estés así, bozada. Se metieron los lazones, ¿verdad? No, señor, se murió Pedro Infante, los extraterrestres vinieron. Sí. Mira, bruta. Aquí tengo el... Mira, bruta. La mata sapos. La mata sapos, la bozada, la mojosa. No, no, mata sapos. Mira, bruta. Sí. Decirle al Goyo. No. ¿Cómo que no? No, ya. ¿Cómo que no? Después allí me decís que yo soy el que no, hoy no. Mira, bruta, decíle a Goyo que... Es que vos después siempre me decís que no. Ay, gale, necesito una defensa buena. Que me prepare una defensa buena para la casa. ¿Ya? ¿Qué estás perdiendo? Vení, dame, 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 te lo voy a anotar, hombre, va. Mira. Hola, Goyo Sándor. Los puntos. Haceme una defensa para la casa. Tráemela, urgente. Sándor, va. ¿Ya? ¿Me entendiste? Solo tenés que llevar y decirle, mira, aquí está, te manda Sándor, nada más. Vamos a cambiar la defensa, hombre. Y la chapa la voy a cambiar yo. Pero apurate, pues, hombre, si esto tiene que ser rápido, hombre. Hay que ponerse, mirad, se les quebraron las copas. Ya, desde yo voy a arreglar eso, hombre. Quebraron las copas de donde se casaron ustedes, ¿ves? Ah, es una gran cosa, babosada, se llaman de plástico, babosada, hombre. Puta, se se quemaron en todo. Mira, bruta. Cambiaste, pues, hombre, ya te cambiaste. Entonces pasearon estos, ¿ves? Bruta. ¿Qué? Ya te cambiaste, bruta. Esperate, me estoy... Apurate, vas, hombre. Estoy cambiándome, esperate. Qué desgracia, hombre. Si eso, eso dicen que eso es la primera vez que hacen el pasaje y ya se han metido en otros lados, dicen. El otro día a los González los dejaron chulones, los dejaron. Se llevaron la ropa y todo, babosada, hombre. ¿Todos se llevaron? Sí, si todos se llevaron. No, pero es que yo no... Va, entonces, bruta, este, voy a quedarme yo limpiando aquí y cambiando la chape en la puerta, porque si no... Mira, necesito una defensa buena, le decís, ¿oíste? ¿De dónde? Pero es que la... Y era para hacer la... Mira, bruta, no, no estés preguntando más cosas, hombre. Solo, ¿oíste? Solo eso decirle, le dan el papel y decirle, dices, Sandor, que necesito una buena defensa. ¿Oíste? Sí. Y dependiendo de cómo sea, le voy a poner a la puerta también defensa. Eso voy a hacer. ¿Le vas a poner defensa a la puerta? Sí, hombre. Una buena defensa. Va, pues, bruta, hombre. Si no vas a una fiesta, hombre, si no lo vas a llenar, no le voy, hombre. Si me besan, antes de enojar, si no me besan, te lo vas a llenar, que te acabo, me voy a quedar aquí. Si la va a gozar, si igual sos bruta, si igual sos feo, hombre. Si te pongas o no te pongas, va a gozar, siempre vas a ser bruta y feo, hombre. Es el cojo. ¿Ya? ¿Por qué te ves? Va. ¿Dónde están los fierros? Voy a cambiar la chapa, hombre. Yo te pide así. Va, pues, bruta, bañar. ¡Vete, pues, hombre! Voy a cambiar la... O sea, de esta vez. La madre mamá que me manda a traer una defensa a él. Y yo... La defensa dice que ahí la tiene a cojo. Yo nunca la he visto allí, mamá. Es que yo tenés que preguntarle, por eso ya te vi el señor que dice que... Voy a traerme una defensa. Si digas que es claro lo que te está pidiendo. Pero es que yo hago... ¡Bruta! ¡Mirá! ¡Bruta! ¿Quién fue la bruta? Ahorita se está yendo. ¿Y a dónde? Mamá... Va, pues, mira, porque semejante... Bueno, ¿y vos qué estás esperando, bruta? Vas, ¿ah? Ya me voy. ¡Va, pues, hombre, movete! Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y así, oí bien lo que te dije. Así decirle al bollo, dice, ¿es algo que necesito una buena defensa? Ya me ací. ¿Va, pues? Sí. Y no vayas a tardar, ¿oíste? No te quiero ir a jalar del pelo, ¿oíste? Menos mal que había comprado esta chapa, duele, hombre. Desgraciados, cómo se pueden joder estas babosadas, hombre. Si no hay chapa segura para los ladrones, hombre. Qué cosa. Pero bueno. Así es la... Así vivimos, hombre, en esta incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con nosotros. Estamos a la buena de Dios, hombre. Y el señor tan ocupado. ¿Qué va a andar haciendo, hombre? ¿Vas a querer café, hijo? Eh, si no le echa veneno, ¿sí? No, mi amor, ¿cómo te voy a echar? Ah, sí, sí. Demante Judas, hombre. Ay, qué muchacho, madre. Vaya, va a estar esta cosa, ¿ves? Eh... Ya está haciendo ahí. Vaya, sí, ya está, casi ya. Vaya, ya está la babosada. Es que vean que todos se hueviaron, hombre. Mira, este... Ahí, sí. Sí, yo no sé por qué tienen que aventar las babosadas o me quebrarlas, sí. Vaya, ya está, ¿ves? Ya ojalá, ya con la defensa que le vamos a poner a la ventana ya, por lo menos reforzada de hierro, ya tiene la posibilidad de... De cómo se llama de... De estar bien en la defensa, hombre. Ay, hombre. Así con la... Con esta defensa que vos le ha mandado a traer... Eh... Es como se llama, es mucho, va a quedar las chimas cachimbonas. La defensa. No, pues sí, que es indefensa de hierro para la ventana. ¿Ya? O sea, son más... Sí, pues que va a quedar cachimbonas si yo sé que es de hierro. ¿Y cómo va a ser la de... ¿Cómo las llegó? Yo voy a ser extropeñita. Sí, el tío le hace... Babosadas de defensa, de polines y esas cosas, hombre. Ah, sí. Bueno, pero es que... Pero ahora sí, sí. Me hubieran despertado a mí antes para poder tener problemas con ellos, ¿verdad? ¿Cómo van a ser, señor? Usted lo va a matar de un susto, hombre. No jodas, si es mejor así. Ah, me viene a verme despertado para poder... ¿Cómo le va a despertar, señor, si usted duerme? Usted cuando duerme se muere, hombre. En lugar de dormirse. Ustedes dos son como que son... Como que son momias. Se quedan, hombre. Si estás así, si tienes, o sea... Ustedes nunca se han visto cuando los momos duermen, ¿verdad? Hombre, es momias, así de... Las momias de Guanajuato, justas, así de... ¿Las momias de quién? De Guanajuato, así de... Creo que tiene que ver, señor, hombre. Estoy diciendo que cómo duerme usted, hombre. ¿Cómo me van a sentir cuando se hacen me zamparo los ladrones, hombre? Si no soy yo. Y creo que... Si no me despierto yo, capaz no jueguen a nosotros también. Ay, pero eso ya se va a acabar. Del otro lado de la moneda. Disculpe, señor. Señor. Sí. Disculpe, mire, fíjese que mi marido me ha mandado a conseguir una buena defensa. ¿Y qué equipo tiene una buena defensa? Aquí, el guachipato. Ajá. Él tiene buena defensa. También el Yanira. El Fah. El Fah. Ah, mire, la del Fah, sí. Como dije yo, a la final. Y la del Firpo, ¿verdad? Sí, una de dos puede ser una mezcla entre ellas, dos. Y de báquetbol. Báquet también de báquetbol. Ah, de báquetbol. Aquí anda buena defensa. ¿Cómo, ahorita? ¿Cómo? Sí, el cómo. ¿Y el otro es? El exhal. Cualquiera de los dos son los que van a la final. Tienen buena defensa. Ah, espérenme. ¿Qué pasa con el marido? Sí. Ah, mire, el que anda volando. Ahorita también es la tipuya con el Denver, ¿no? ¿Qué dice, César? El Denver. Denver. Sí, el Denver, el Denver. El Denver. Ah, ahí queda. Arriba, por la cima, creo que queda. Ahí está, ahí entrenan ellos. Yo dije que mi marido me ha comandado a conseguir una buena defensa. Ah, no, si quiero una buena defensa. Más andando panameños al toque, así como ahora. Sí, como dos metros diez, mire cada uno. Vea que con eso no dejan pasar a nadie, ¿verdad? No, hombre, si usted hubiera visto los partidos, no entró nadie, pero... Vaya a ver, eso me hubiera dicho Sándor antes, si yo le hubiera llevado eso. Vaya, voy a... ¿Cómo dice? ¿Dónde hacen? Allá, por la cima, váyase en las cinco. ¿En las cinco? Sí, en las cinco, váyase. Sí, sí. Ahí va a encontrar, se baja con un chalet, cae una subida, ahí ya después de la Texaco, ahí va a encontrar un chalet. Ahí se baja y camina como tres cuadras para arriba. ¿Y pregunta por qué es allí? Ahí puede preguntar por la tituya. La, la... ¿Quién cree que me presta la defensa? Sí, 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 señor, es buena gente. ¿Ah? Sí, pero es buena gente, y se la presta. ¿Quién cree que me presta la defensa? Sí, hombre. Hija de... Más que ahorita, como ya terminaron, van a estar demarcaciones ellos. Yo, bueno, a las cinco, ¿dónde? Sí, sí. Disculpe, ¿dónde queda la cima? Vamos a llegar ahorita, en unos... Dos paradas llegamos. Es que pide que vaya allí para el Denver. Ah, ahorita, a ver. Para el Denver, Denver, ven, que baja ahora, cinco veces, ya le ve. ¡Me acello! No, me acabe, me bajo yo en esta, nada, me bajo. Aquí es la del Denver, va. Aquí es la del Denver. Gracias. Bueno, menos mal que estábamos a ver urgente, hombre. Menos mal que era para hoy, hombre. Sí, está bruta. Y habrá llegado, y el Coyo, ojalá no haya agarrado zumba el Coyo, como siempre. Ojalá, si usted está trabajando, hombre. Señora, ¿y la bruta esa de su hija dejó el celular? No, yo creo que lo lleva ahora, ya no se puede vivir sin el celular. Yo creo que no anda ella allí. No, se pasa el mío, el mío. Ah, es que el mío no tiene... Bueno, voy a... Yo creo que va a tener saldo, ¿verdad? Ah, no joda, hombre, usted, sí, la mía es en línea, línea ilimitada, hombre. No joda, hombre. No joda. Ay, Dios, oye, como dicen las personas. Sí, la bruta esta, hombre. Bueno, ya está, ya hasta ahora ya habrá llegado el Coyo. Le voy a hablar al Coyo, a ver si llegó la bruta, porque... No puede ser. La habrá agarrado zumba, hombre. Es que es el mal que padece ese hombre. Todos los trabajos, todas las empresas que ponen, las quiebran, el bruto ese también, porque eso lo van a poniendo a pijar, agarrar a zumba. Bueno, ni modo, pues. Mire, voy a... ¿A dónde vas? Ya voy a venir, le voy a hablar al Coyo, a ver si llegó la bruta, eso, a agarrar a la vaca esa, hombre. No, me le digas así. No, 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 sí, qué bien. Le escribo hasta el recado, le escribo, fíjese, y no me lo... Y no se hacía una babosada, sí, sí. Solo iba a llegar y entregar esa babosada y regresar, sí, con una respuesta, hombre. Mire, si no ha venido, hace dos horas que se fue, ¿eh? Este vos también es bueno, sé para que la mandas a ella, si sabes de lo que... Y yo tenía que cambiar la chapa, señora, a veces ni que la fuera a cambiar esa bruta, no puede ser cambiada, ni los calzones se puede cambiar, hombre. Pues sí, pero es que deberías de haberle mandado a hacer otra cosa, ¿por qué no vas vos con ahí un día, pues? A tu amor, yo lo hago, no jodas, hombre. Esto es para que sirva de algo, hombre, y solo para poder decirme. Ese vos debe... Que me daste multa al tamaño butute ahí que nos quita oxígeno y espacio. ¿Cómo que... Que haga algo, hombre, mate, costar el saco ahí, bueno, para nada, hombre. No, no le digas así a mi... ¿Y no es para qué sirve, pues, si yo le mando a hacer un recado y mire si puede hacer una babosada, pues? Yo me la toqué, pues, para hablarle, hombre. ¿Está bien, Aní? Bruta, hombre, de meramente, bruta, que no puede... Ah, no está. Contesta, hombre. Ah, no, sí le voy a hablar, pero mejor le voy a hablar al goyo primero. El goyo, el goyo, era este, tal, tal. A ver. No, ¿ah? Ajá. Ahí está. ¡Goyo, no está Goyo! ¡Aló! ¡Goyo no está! ¡Están cruzadas las líneas aquí, aló! ¡Goyo! ¡Aló! ¡Goyo! ¡Sí, qué, sí! ¡Goyo, ¿sos? ¡Sí, yo soy! ¡Están cruzadas las líneas! ¡¿Quién habláis? ¡Sándor, no ha llegado la bruta de mi mujer! Eh, no, no ha venido. ¿Cómo? ¡No ha venido! ¡Va, gracias, oíste! ¡Qué desgraciado, hombre! Hoy sí, hoy sí se la va a comer, pero hasta el postre se va a comer la bruta esta. A ver. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo una babosada tan simple no puede hacer? ¡Bruta! Ay, señor, pero ¿qué estoy pagando? Yo así, yo he sido un buen hombre a lo largo de la vida, hombre. Yo nunca he hecho mal. ¿Cómo me puedo hacer con esto, hombre? ¡Aló! ¡Aló! ¿Y por qué estás agilada, bruta? ¡Aló! ¿Por qué estás toda agilada? Yo no estoy agilada. ¿Por qué estás cantando? ¿Estás jadeando? No, no estoy jadeando. ¿Cómo que no estás jadeando? ¡Que te falte el aire, hombre! ¿Cómo voy a estar jadeando, sándor? ¿Te estoy oyendo que estás? ¿Cómo? ¿Cómo? Con lengua, con lengua ahí. ¿Me puede afuera? No, yo no estoy jadeando, sándor, hombre. ¿Mirá? ¿Qué? Acabo de hablar al gollo, dice que no ha llegado. ¿Y dónde estás, hombre? ¿Ah? ¿Dónde estás? Aquí, este, ya voy a llegar. Mira, bruta. Esa babosada es peligroso estar así, con las ventanas así. Mira, bruta, ¿por qué, por qué no? ¿Por qué no fuiste en el gollo, hombre? Pues sí, pero es que no es así, es que no es así nomás. ¿Cómo mirá, bruta? Yo te mandé en el gollo, ¿por qué no pude haber ido en el gollo, hombre? No sé. ¿Por qué no fuiste en el gollo? ¿Ah? ¿Por qué no fuiste en el gollo? ¿Por qué no fuiste? ¿Te mandé en el gollo con el rescado, sí o no? ¿Ah? Sí. Entonces, ¿por qué no fuiste en el gollo para que hiciera la defensa? ¿Defensa? Porque es que ya están practicando la defensa, ya vamos a llegar. Bruta, bruta, oíme. Te pregunto, ¿por qué no fuiste en el gollo para que hiciera la defensa? ¿Por qué no fuiste en el gollo para que hiciera la defensa? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, pues? Es que allí no tiene defensa, allí no, yo pregunté, no hay defensa allí, no hay defensa allí, allí no hay defensa tanto, no hay defensa allí, lo único que tiene es unos churutes con hierro, y yo pregunté, allí no tiene, como lo que vos querés, no hay defensa, que tapen todo eso. Bruta, yo solo quería una defensa para la ventana, es todo. El gollo, el gollo la puede hacer en dos patadas. ¡Van a tres, van a tres! Sí, pero es que... Bruta, bruta. No, pues sí. ¡Van a tres, vamos a tres! Es buena onda, bruta, sí, ¿por qué no fuiste, hombre? Es que estoy diciendo que... Lo único que tenía que hacer el gollo era decir, de llegar a donde el gollo, darle el rescado, y el gollo me hacía la defensa así gruesa, fuerte, pues. Pues sí, pero... Reforzada, ¿me entiendes? No es como vos decís, es que las cosas son diferentes, vos me dijiste que querías con la defensa y defensa que tapara la ventana y no hay de ese tamaño que vos querés, no hay de ese tamaño. ¿Cómo es que no hay de ese tamaño si el gollo le hace trabajo hasta a las grandes empresas, hombre? Vale, metela, hermano, metela, metela, hermano, metela. Él tiene... ¡Trapalo, Trapalo! Mira, desgraciada. No, no, ¿para qué me decís desgraciada? Mira, bruta, ¿dónde está, pues? Y esa bulla, ¿quién es? ¿Ah? ¿Y a dónde está esa espada, pues? Defensa, defensa, papel, subíle las manos, hombre. ¿Aquí está yo en el... ¿Dónde está, pues, bruta? En el Denver. Arriba, abajo, arriba los brazos. En el Denver. ¿Qué? En el Denver, estoy... Es que el Denver es aquí donde la... ¿Por qué es eso del Denver? ¿Pero qué es eso del Denver? ¡Sí, bruta, hombre! ¡Subí al brazo, hombre! ¿Y quién es el que grita tan alto, hombre? ¿Cómo se llama él? Como es la... ¿Chichichilla? ¿Chichichilla? Mira, bruta, yo no sé... Mira... Mira, bruta, yo no quiero pasar otra... La noche en vela, pensando... pensando que la defensa está 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 mala no no va a estar mal así ya la llamamos a llevar si me la va a prestar me van a llegar los muchachos allí a ponerse un rato allí como que van a llegar a ponerse un rato allí como que van a llegar a ponerse un rato allí si el gollo no tiene la petición hombre mira bruta yo no se van a volver a zampar hombre la defensa estaba está débil hombre ¿no no no? a los panameños grandes con un gringo ah ah los panameños y un gringo son genuinos gruta lo necesito la defensa para esta noche necesito una defensa para que los ladrones no salieron en el diario que eran bien reforzados ellos ganaron pues y ellos ya van a llegar. ¿quiénes? pues quien la defensa del denver defensa del denver subí los brazos, subí los brazos muévete nano, muévete chale, pónale ahí chale, pónale ahí chale, pónale ahí y quiénes gritan ahí, y eso de Denver ¿y quién es ese desgraciado que grita como que es loco? es que están entrenando entrenando, ¿quiénes? ¿quiénes pues? los del Denver ¿de cuál Denver? pasala, pasala los del equipo de báquetbol y eso que tiene que ver con la defensa y eso que tiene que ver con mi defensa es que, es que ellos son, son defensas están practicando la defensa ahorita si yo no, o sea, del tamaño de la ventana no tenía hoyo allí, bien del galletillo y con esto alcanzamos a tapar la defensa no dejan pasar nada si a los deletal a los deletal los tuvieron de todo esto no los dejaban pasar espérate, espérate según vos y esos, y esos, y esos sus defensas son hombres sí, pues sí no, eso es un robot mira bruta, no se estén burlando de mí se me hacen desgraciada entonces según vos ellos se van a pasar defendiendo la, la, la ventana ellos se van a parar al frente de la ventana una semejante bruta pues sí, los de la defensa del Denver no querían una buena defensa, papá sí vaya, son grandes presión, presión entonces, aquí hay Neil Denver esperando que salgan del internet para que ellos nos van a hacer el favor que ellos se ponen un ratito allí yo les ofrecí 50 dólares a cada uno y según vos, ellos van a pasar toda la noche parados ahí ah no, 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 el Don Titúo ya me dijo que ya van a salir ah y te graduaste, bruta, se recuperaron también, hombre, oíste es que ya van a salir jeepers no pasa nada, no pasa nada es que si están tan ahorita ya van a terminar el entreno gracias, bruta, oíste gracias, oíste ahí, joven oíste, salud oíste, yo quería sí, 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 traela traela, oíste, bro me lo llevo en fantasía a los muchachos vaya, este, pero Hay varios allí porque hay como cuatro. Va, a traértelos todos porque así te ayudan a llevarte todas tus ropitas y todas tus babosadas, oíste, semejante bruta. ¿Cómo se te ocurre traerme? Me iban a dar putas en defensa de hombres de un equipo de basquetbol, semejante... Mejor me muerdo la lengua, ¡salud! Bueno, yo estoy en la culpa de las mierdas, va. Se meten más caras que se meten allí. ¡Los dedos! Y me dicen allí que no lo pueden salir. Pero los muchachos ya van a salir, hombre. ¡Pues sí, pero los niños que me van a dar con la ropa! No, ellos son defensas. ¡Pues sí, mi marido quiere una defensa y a los niños que las puedo llevar, pues! ¡No! Yo las puedo llevar y aquí estoy y no las voy a llevar a mi marido, pues. Sí, pero... ¿A quién se va a llevar? Mire, yo así como veo a los dos morenitos y el chile ese que está allí, el peludo. Bueno, pero... 50 dólares dicen que les va a dar a cada uno para que solo lleguen, ¿verdad? Porque... Mi marido... No hayas de hablar con ellas y así él les ofrece más y el... El que vean. Pero háganme el favor porque miren que hemos estado bien terribles, ¿verdad? ¿Traes carro? No. ¡Ahhh! Y... Pero en bus no viajan ellos. Es que yo no tengo carro, yo soy pobre. Yo soy de los más pobres de los pobres. Mire, este... La última de los más pobres de los pobres soy yo porque los demás ya se murieron. Madre mía, van a salir. ¡Tira! ¿Y por qué se gritan así? ¡Que metan! ¡Que tonta! ¡Ahora! ¡Toma! 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 ¡Por gusto! ¡Ahora ahí! ¡Entra! 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 ¡Entra la casada! ¡La chupa! ¡Entra la chupa! ¡Entra la chupa! ¡Entra! Y la sociedad salvadoreña está dividida. 50% apoya a Sando. El otro 50% está con la bruta. ¿De qué lado está usted?